¡Combate! ¡Señores! ¡Qué emoción! ¡El público presente! ¡Aquí apoyando a los chicos! ¡Es una noche de final completamente espectacular! ¡Una final increíble! ¡Hemos escuchado los mejores comentarios de esta final! ¡Donde hubo muchísimo esfuerzo! ¡Mucha alegría! ¡Lágrimas también! ¡Pero la verdad es que lo vivimos! ¡Estamos sumamente contentos por brindarles al público! ¡Una final de primerísimo nivel! ¡Y fue lo que vivimos ayer! ¡La final de la cuarta temporada de Copacos! ¡Y el resultado ganador, el equipo azul! ¡Claro que sí, Dominica! ¡Una gran final! ¡Definitivamente! Antes de recibir a los campeones... Cuando decimos campeones, para nosotros son todos los chicos. No nos estamos refiriendo únicamente a los que quedaron ganadores. Porque todos realmente tienen esa alma de campeones. Vamos en este momento a ver imágenes de lo que sucedió la noche ayer. Aquí en Compate con el equipo naranja. Así es. Vamos a ver. ¡Aerro! ¡Compate!